El gobierno de Puerto Rico mandó un mensaje de seguridad ante el paso del huracán Dorian que se deja sentir en el área del este y pequeñas islas del territorio caribeño, que aún se recupera de la devastación del huracán María de septiembre de 2017. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, dijo que la población debe estar tranquila y en casa a la espera de que el ciclón pase por las cercanías de la isla durante las próximas horas, tras resaltar que su administración tiene todo dispuesto y preparado. El mensaje del Ejecutivo llega después de que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informara en su boletín de las 14 horas local que Dorian se convirtió en huracán categoría 1 al aumentar sus vientos a 120 kilómetros por hora. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan matizó que el sistema pasará en las próximas horas muy cerca de la isla de Culebra, a unos 30 kilómetros de la principal y a unos 16 a 24 kilómetros de la costa noreste de Fajardo, la punta este del territorio caribeño. El Ejecutivo ha enviado el mensaje durante los días previos a la llegada del ciclón de que Puerto Rico está en mejor posición que antes de María, que provocó cerca de 3.000 muertos, la mayoría por causas indirectas y la destrucción de buena parte de sus infraestructuras. Aunque la situación desde el paso de María ha mejorado, la realidad al día de hoy es que hay todavía 30.000 viviendas en la isla con techos provisionales y miles de millones de dólares asignados para la recuperación que no han llegado a los damnificados.